No ponan nada Ahora bien pues, por ahí Préndela, prándela Quizá más o menos Discúlpeme, señores Te lo suplico Si llegara a ofrecer mis consejos Contarle mi opinión a la lejito Al fin que usted es dueño De sus besos Usted la conquistó muy a la buena Mi amor está en el fondo de lo habido Llegando con luchar aunque la quiera Yo sé reconocer cuando he perdido Y si despierta Llorando por allá en la madrugada Quejándose el roce de su almohada Comprenda la señores tabimada Pero que con locura laburada En pétalos de rosa la costaba Y si despierta Diciendo que se siente incomprendida Huyendo de esa plática aburrida Comprenda la señores Culpa mía Fue yo cuando en mis brazos la tenía Con besos y canciones la dormía Fue yo cuando en mis brazos la tenía